...porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo escuchaba el calor que me brindabas el amor Y la pasión En la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura, corazón Sin tu amor no viviré En la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Pero le dio luz a mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura, corazón Sin tu amor no viviré Y ya no estás más a mi lado, corazón Solo tengo soledad Muchas gracias Historia de un amor para mis amigos Muchas gracias Bueno, ahí en el Instagram Don't